Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Hoy vamos a ver más cartas reveladas del próximo miniset de Hearthstone Las fauces y perjuicios, fauces y perjuicios mejor dicho Con esta temática de juicio, ¿no? De que realmente quien ha estado robando la ánima Ha sido Silvanas Y bueno, vamos a comentar brevemente todas las cartas reveladas el día de ayer, 23, viernes 23 Y hoy, sábado 24, van a salir más cartas aún reveladas que haremos exactamente igual que ayer En el streaming, que tenéis en el enlace en la descripción del vídeo Cada hora, a las 7, 8, 9 de la noche A las 10 también sale otra, pero no creo que esté en streaming ya La iremos comentando en directo, ¿vale? Así que voy a daros mi opinión de las que fueron reveladas ayer Que fue otra legendaria más, ya sabéis que son 4 legendarias 2 neutrales y 2 de clase, pues esta es una de las de clase Todas las cartas de brujo, no sé si eran 3 Las 3 cartas de brujo, las de sacerdote y algo más que no recuerdo Así que vamos al lío Legendaria para cazador de demonios 4 de maná, 2, 6 Es un demonio en sí misma, ¿vale? Fiscal Melnatrix Grito de batalla Tu oponente solo puede jugar sus cartas situadas más a la izquierda y a la derecha en su siguiente turno Una carta de disrupción puro y duro Básicamente, como no tenga algo jugable a la izquierda o a la derecha No pierde el turno entero Por no hablar de que a lo mejor esas cartas no son las que le interesan jugar Esta carta me recuerda muchísimo a Okani Porque para empezar tiene exactamente las mismas estadísticas Y luego hace exactamente algo parecido No lo mismo, pero algo parecido Que es, molesta al oponente Que carta debe de jugar su próximo turno, ¿no? Okani, seleccionas o en birro hechizo Y aquí izquierda o derecha Hay que tener en cuenta que si tu oponente Yo que sé, tiene varios costes 1 Empieza a jugar por la izquierda una carta Y tiene una nueva carta a la izquierda Entonces esa podría jugarla, ¿vale? No es que tenga dos limitadas Sino que si va jugando la de la derecha o la de la izquierda Tiene aún más cartas jugables Teniendo en cuenta que en Hearthstone Tiendes en la izquierda Que darte una carta de coste alto Porque vas jugando las cartas baratas Pues bueno, en ese sentido Si la vas jugando en turno 4 Que es lo suyo en early game Pues probablemente sí que hagas perder El turno del oponente Si a por la derecha justo por el top deck No tiene algo bueno Aún así esto es gracioso Porque si tu robas al top de Ikea La carta perfecta Si ya de normal eso duele Pues habiendo jugado esta duele más, ¿no? Porque ya sabes que no sirve de nada Okani sí que sirve de algo siempre Aunque sea para cortar un spell de coste 1 O una moneda Ya sabes que algo es algo, ¿no? Y a veces puedes romper muchísimo los turnos Así que yo creo que Okani es mejor que esta Y mira que esta es de clase El que sea demonio Que yo sepa hasta ahora No tiene ningún tipo de ventaja para esta clase En estándar al menos Pero bueno, como siempre Falta verla en la práctica Falta ver cómo se siente jugada Y aún así podría entrar En mazos de Demon Hunter 40 Perfectamente entra Y en mazos como Demon Hunter Reliquias De 30 actual Podría ser una opción Perfectamente válida Porque encaja bien en el deck ¿No? No está mal por curvas Si la pillas de Reliquias De Fantasmagorías Está bien Porque es una carta de coste medio Va a ser relativamente fácil Jugarla por cero Así es que No está mal Al menos no es la de La del set Mini set pasado De brujo Que es de 5 de mana Que es absolutamente inútil Pero bueno Tampoco es tan alucinante Como Como otras que sí Que estábamos acostumbrados Ver en otras clases Así es que bueno De cazador de demonios Nada nuevo Porque son 11 De 10 Básicas De druida Nada nuevo Esta ya la vimos Son sacerdote brujo Y pícaro Vale De cazador Nada nuevo De hecho no tenemos Ni una sola revelada De mago Nada tampoco De paladín Nada tampoco Y aquí de sacerdote Carta para sacerdote Ladrón Acusación de robo Hechizo de las sombras Importante para el dragón De 4 de mana 1 de mana Acusación de robo Elige a un esbirro Destrúyelo Después de jugar Una carta copiada Al oponente Esta es como Muy parecida A la de pícaro ¿No? Es la temática De juicio Tú seleccionas Un esbirro enemigo Bueno en este caso Puede ser un esbirro amistoso Cosa que por lo general Dudo que te interese Pero bueno Eliges un esbirro Y cumpliendo Una condición Ese esbirro Se muere ¿No? Es como que es culpado ¿No? A la cárcel Básicamente Destruido Condena de muerte En el caso Este de sacerdote Pues es Cuando juegas una carta De tu arquetipo Sacerdadrón Pues funciona así De hecho Pues son cartas De Sherlock Holmes Del De robo de identidad Y de una nueva carta Que han sido también Revelada para Sacerdote ladrón Muy interesante 4 de maná 2-6 dragón Con provocar Y último aliento Copia una carta aleatoria De la mano De tu oponente O sea O correctas estadísticas Por 4 de maná Con provocar Un último aliento Valúe Y el que sea dragón Muy interesante Porque hay otro dragón Que es de sacerdote De ladrón Que es el operativo Dracónido Dracónico Este de 5 de maná Operativo Más fácil así Opera Operativo La operativa De la horda No Este El operativo Dracónido Que lo pusieron En el nuevo set Esencial Y esto en sacerdote Ladrón tiene sentido Porque pillas una carta Del rival Básicamente Aparte de que el birro Por estadística Funciona muy bien Pues aquí exactamente Lo mismo ¿No? Aparte ya el operativo Dracónido Se llevaba solo Con el de 4 de maná 4-4 Como activador Pues esto es Aún más activador Para el operativo Dracónido Pues hacer Sacer ladrón Dragones Así es que Ni tan mal Y la tercera carta Es para Sacer Miracle Para Sacer Combo de hechizos ¿No? Para abusar más aún De bendición de los ascendidos 3 de maná Sagrado Limpiar con Conciencia Mira aquí sale una Kirliana Que son Son los angelitos Son los buenos Otorga Más 2 Más 3 Y solo tú puedes Seleccionarlo Como objetivo de hechizos Y poderes de héroe A un esbirro amistoso Esto es Lo de que Como el dragón Férico Que no puede ser Objetivo de hechizo Ni de poderes de héroe Pero En este caso Tú como sacerdote Si puedes Entonces Está muy bien Porque por 3 de maná Tienes un buen Buffo de estadísticas Encaja en un mazo Que ya ahora mismo Existe Que es sacerdote combo Con esta carta Principalmente La rota Y encima de todo Te protege De hechizos De daño directo De hechizos De tipo Bola de fuego Tipo polimorfia Que en este caso Polimorfia medusa Tipo maleficio Que realmente A día de hoy No se jugaba nada de eso Bueno si Para Contra el matchup De chamán El de congelar De uno de maná Eso si que cambia Bastante Y eso si que le molesta Bastante Y aparte Precisamente El esbirro Afectado con esto De sacerd miracle No puede ser afectado Por justamente Este nuevo hechizo Con lo cual Esta carta No le sirve Para limpiar A El sacerd control Al sacerd miracle Y tampoco sirve Esta carta Que es tan buena De sacerdote En general La luz quema Un punto de Uno de maná Daño el equivalente Al ataque Que es básicamente Autodestruirse El esbirro Y si tiene dos de vida Más Lo que sea Con un bicho Que tenga en mesa Lo remate De hecho Las comparaciones Con esta carta Y esta Es que esta en general Es mejor Por si misma Se vale Se sobra Es muy buena Por si sola Esta requiere Que juegues Arquetipo ladrón Vale Pero vamos Que tampoco Es que sea Mala Perfectamente Entran las dos cartas En un mismo arquetipo De sacerd ladrón Controlero Con 40 cartas Sin duda alguna Encajará ¿No? Pero curiosamente Estos dos removals Que hacían que sacerd control Fuese tan bueno Contra Bueno Más bien la otra Contra sacerd miracle Pues con esta ya Que a ver Sigue afectándole Es objetivo ¿Vale? Pero sigue afectándole Palabra de sombra ruina El remolino Y todas esas cartas Que hacen que sea tan bueno Se hacer control Contra sacerd miracle Así que bueno Interesante Y curioso Y ya tenemos La de pícaro Que precisamente Tenemos Esta que es la que digo No, esta no Este es un secreto nuevo ¿Dónde está la nueva? Esta que ya la vimos ¿Vale? Que esta es similar A la del sacerdote ¿No? La del sacerdote es por uno Y aquí por dos Seleccionas un esbirro Que normalmente Va a ser uno del enemigo Y cumpliendo la condición Se destruye En este caso Pues eso Es que mates Un segundo esbirro Del enemigo Así es que bueno Que lo han puesto Como carta de las reveladas Pero vamos Esta ya la conocíamos Y hay un nuevo Psycho secreto Esto es interesante Porque como ya comentamos Pícaro secretos Y magos secretos Fueron dos arquetipos Fomentados en esta expansión Que ha sido un fracaso absoluto De los peores arquetipos Del juego Y además Pícaro No tiene secretos Del set esencial Ni de expansiones anteriores Entonces Cartas tan buenas Como Bueno El secuestrar Es un secreto Bastante malo Muy situacional Que realmente funcione bien Este si que está bien Pero tampoco está roto Y el secreto de dos de mana Que invoca el tres Cuatro Está ok Pero tampoco está roto Esta está bien Pero tampoco está rota Halkias No es todo lo bueno Que podría ser No es tan abusable El realmente roto Es este Te roba dos cartas Y te pone los dos secretos Esto es lo que sí que es Increíblemente poderoso Pues bien Como no hay buena calidad De secretos en general Y cartas de sinergia De secretos en general Por eso no se juega Y no es bueno Es mejor jugar Otras cosas de pícaro Pero este secreto Viene bien Porque te ayuda A hacer más sinergia De secretos Sobre todo te da Más fácil Que tus esbirros de pícaro De secretos Tengan más sinergia ¿No? Dos de mana Perjurio Mira está jurando Ante la biblia O lo que quiera que sea eso Pero con los dedos cruzados Te lo perjuro por Arturo Oh Dios mío Porque estos chistes Secreto Al comienzo de tu turno Descubre y lanza Un secreto de otra clase O sea Este secreto es Primer turno lo juegas Segundo turno se activa Al principio de tu turno O sea El rival no puede hacer nada Para que Para activártelo Y joderte las posibles sinergias Entonces eso está bien Porque Juegas esto en turno 2 Por ejemplo Da igual Que carta juegue el rival No como pasaba Con los otros 3 secretos De actualete pícaro Y en turno 3 Por ejemplo Ya tienes garantizado Sinergia con la sepulturera Y algo parecido Con Halkias ¿No? Primero Halkias se muere Se asocia al perjurio El perjurio se activa Resucita a Halkias Y te equipas Un nuevo secreto Y si vuelve a morir Halkias Con el nuevo secreto Se mete Aunque bueno Es más difícil Activar todo ese tipo De sinergia Es porque Halkias tiene sigilo Pero bueno Igualmente sigilo es mejor Es extraño Halkias es mala carta Resumiendo Si tuviese a investir Si que sería muy bueno La sinergia con el perjurio Bastante bueno de hecho Porque al principio de tu turno Resucita Lo estampas Y contra el otro Birro se oculta Mucha gente pedía Halkias tuviese a investir Por eso Para que fuese bueno Y ahora vemos Por qué no le han metido A investir Porque con este secreto Que probablemente Lo tenían ya pensado Sería demasiado rota Esa interacción ¿No? Y esa interacción Haría que a lo mejor Fuese viable Picaros secretos Pero bueno Quien sabe A lo mejor Lo hacen luego En el futuro Cambiar eso Si tanto interés Ponen en que Picaros secretos Sea jugable En fin Pues eso Lo único malo De esta carta Es que el value En sí mismo Es lenta Y no tan buena Porque pagas Por dos manas Para el siguiente turno Tener otro secreto Que tienes que esperar más Para que se vuelva a activar Entonces Encima Pagas dos de maná ¿Para qué? Para que Se tarde dos turnos En otro secreto De cazador Que es equivalente de maná O incluso peor Uno de paladín Que es de uno de maná El de mago Sí Son tres de maná Un maná menos Por más value Pero si Te interesa Al de mago Que no son muchos Los interesantes Contra hechizo Runas Y poco más Te sale semblante Meca antiguo Barrera de hielo Y te quedas muy triste Entonces Bueno Probablemente Este secreto Es mejor Que jugar con secuestrar Mejor que jugar Con secuestrar ¿Vale? Pero Entonces Por jugar con esta carta Puedes llevar Doble traicionar Sin duda Doble perjurio Sin duda Y uno Y entre lío Oracnidio Y secuestrar Por meter ya Lo que a ti te guste ¿No? Uno Dos Tres O cuatro Entre todos ellos Según lo que se vaya viendo En el meta Que encaja más A lo mejor Uno de estos Solo no lo sé Pero bueno No creo que esto sea Ayuda suficiente Por ahora Falta ver Más cartas neutrales Para que Pícaro secretos Ves puntes Pero bueno Todo está por ver Por supuesto A lo mejor En la práctica Es increíble Como siempre Y por último Tercera carta Revelada de Pícaro De este miniset Cada clase va a tener Tres cartas nuevas ¿Vale? Esta sin duda alguna Es para Pícaro Miracle Para Pícaro Con el Edwin Buffado y nerfeado Con la Puga O sedentada Con Draca Sin duda alguna Con la ubicación Etcétera ¿No? Es de jugar Se recompensa mucho Jugar muchas cartas En un mismo turno Seis de mana Cuatro cuatro En vestir Taquígrafo Garabateador Cuesta Un cristal menos A ver Que tenía la otra Carta seleccionada Cuesta un cristal menos Por cada carta Que hayas jugado En este turno ¿Has jugado seis cartas? Esto te cuesta Un cero de mana Cuatro cuatro Esto en un Pícaro Miracle Muy probablemente Rente El único problema Que le veo a esta carta Es que es esbirro Entonces claro Tú en Pícaro Miracle Lo tengo por aquí hecho Estupendísimo En Pícaro Miracle Te gusta ir con pocos esbirros Al igual que el Sacerdote Miracle Que no nada ¿Por qué? Porque así Tu carta de tres de mana En el Sacer es El cambiazo En esta es Roba dos esbirros Quieres tener La menor cantidad De esbirros posibles ¿Por qué? Para asegurarte Llevar a tu Edwin Llegar a tu Draca Me suena una alarma Y me asusta mucho Disculpad Pues eso Que aquí llevan muy pocos esbirros Lleva el Null Porque está roto Y encima de todo El turno que haces Embozo Si estás todavía Con el disfrag Muy fácilmente El Null te sale por cero Draca Que es tu mejor carta De todo el mazo El Edwin Que también está increíble Y la maestra Porque es necesario Para que el Null Se haga por cero Entonces si Esta carta Es muy buena En este arquetipo El problema Es que te arruina El embozo De encubrimiento Entonces puede Que no quieran Llevar esa carta Por eso mismo Lo cual Sería curioso Sería curioso Como poco Aún así La carta está bien Y puede que pase El corte Y rente llevarla ¿Vale? Y ya está De chamán Lo que vimos De la carta De tótems Ah Y de brujo Efectivamente De guerrero No han revelado nada ¿Vale? Y de brujo Tenemos también Tres cartas nuevas Un nuevo hechizo De fuego Acusación De fuego Provocado Como estamos viendo Hay tanto para Sacer Como para Pícaro Como para brujo Acusaciones ¿No? Con el tema de juicio Eliges un esbirro Que normalmente quieres Que sea un esbirro enemigo ¿Vale? Para que sea destruido ¿No? Cumples la acusación Lo destruye Lo destruye Después de que tu héroe Reciba daño Muy fácil de activar Con tu poder de héroe Por dos de maná Un destruir A un esbirro Está bien ¿No? Con tu poder de héroe Te haces daño Funciona bien Esta carta Por ejemplo Le puede venir muy bien Para brujo Precisamente para Sacer Miracle ¿No? Una copia de esto Incluso dos No está mal Incluso un brujo Zo Llevas tu diablillo De llamas Te viene bien ¿No? Con tu diablillo De llamas Diablillo Con tu diablillo De llamas Por uno solo de maná Te lo activas Perfecto Puedes volver a querer Jugar este Que la versión que os traje Yo en el video De Amazon Meta No lo llevaba Pero te puede rentar Volver a llevar este Porque precisamente No necesitas perder tiempo En hacer poder de héroe Para primero acusarlo Pegas con esto Y se destruye ¿No? Aunque bueno Si uno es birro con provocar Tendrías que sacrificar este Cosa que no te mola demasiado Pero bueno Está bien Entonces la posibilidad De que sea por dos de maná Destruir uno en el birro Sin perder tiempo En poder de héroe Está muy bien Igualmente Tirar poder de héroe No te desagrada Y quizá metan otras cartas Para brujos más controleros Que le venga bien Del tema de hacerte daño A ti mismo ¿No? Y que esto Este más interesante Incluso para brujos lentos Sobre todo una vez Que ha jugado ya tan Sin carta de héroe ¿No? Pero vamos Que está bien ¿No? O sea Por dos de maná A un brujo Le puede venir esto Muy muy bien Que la única alternativa Que tenía hasta ahora Ya era el succionar alma Por cinco de maná Que eso ya no es tan interesante Luego tenemos Una carta De brujo Diablillos Un nuevo refuerzo Brujo Diablillos Pero no está roto ¿Vale? Hasta para mí ahora No está roto Dos de maná Uno uno Demonio Diablo impostor Es un diablillo en sí mismo Así es que resucitaría Con Rafaam Correcto Grito de batalla Elige a un diablillo amistoso Se transforma en una copia de él Entonces por dos de maná Un manipulador innoto De diablillos Copiar un diablillo Uno uno Es una mierda Evidentemente No te renta Diablillo en llamas Por dos de maná Un tres dos Es como un Raptor No creo que sea muy interesante Copiarte este Bueno No está del todo mal Pero no se siente muy abusivo Lo más interesante En todo caso Sería jefe de la banda De diablillos Que es de tres de maná Pero ganas solo un maná No lo veo muy Tocho La verdad Y luego de este Te copias un tres tres Eso también está roto No lo considero roto Para nada Entonces ahora mismo En estándar O este Que no creo que te interese Solo por esa carta Llevar este Y tampoco es para tanto Ahora mismo en estándar No hay cosas Para la versión de brujo Diablillo Zoo La que yo recomiendo Tantísimo jugar Que aproveche mucho Esa carta ¿Sabéis qué carta Si aprovecha mucho a eso? Que es un diablillo Pero no lo pone en su nombre El pacto El pacto del callejón oscuro Esta carta Esta carta Lo que invoca es un diablillo De hecho aquí se ve En el dibujito ¿Vale? Esta carta de Handlock De brujo De llenarse mucho la mano Tienes la mano llena Casteas esto en turno cuatro Y te invocaría un nueve nueve ¿No? Invoca un maligno Pone maligno Pero es un diablillo Con estadísticas equivalentes Al número de cartas De tu mano ¿Por qué sé yo que esto funciona? Porque esta carta En los primeros días de expansión Yo vi una versión De No Hands Gaming Que llevaba esta carta Llevaba también La legendaria De cinco de maná nueva Que te repite Un hechizo de las sombras Con lo cual Castearía Más diablillos de esos Y llevaba a Rafaam Y Rafaam Resucitaba Lo jugué yo Y resucitaba Al diablillo tocho Lo cual era brutal ¿No? La posibilidad De que Lady Bien Oscura Te lance El diablillo Pepinaco Y además Rafaam Luego resucita Los diablillos Pepinaco ¿Qué pasa? Que es Solo una carta En un arquetipo De brujo handlock ¿No? De rellenarte la mano No es bueno No es consistente No es tan atraco No es tan atraco Como un brujozo Sin más Pero bueno El real abuso De esa carta Es esto Te copias un 9-9 Un 8-8 Incluso un 7-7 Y ahí sí Ahí sí que esta carta Brilla Entonces al actuar brujozo A no ser que se me escape Bueno sí Sí que hay una cosa Que sí que funciona bien Con lo único Que realmente está Pepinísimo Esto es Con un esbirro Buffado por la ubicación Si esta carta Se juega al final Es porque Te copias Un diablillo Buffado por la ubicación Entonces ya sí Con tu ubicación Pues si consigues Un 5-5 Tiras esto Por dos de manas 5-5 Sí que está bien Entonces Hay que probarlo En la práctica Pero si el Sí El número de veces Que tú buffas un esbirro Y te da tiempo A copiarlo Renta Pues se jugará Básicamente Pero ya Como que te obligas Con esta carta Sí o sí A copiar diablillos A buffar diablillos Había muchas veces Por ejemplo En el último vídeo Que os traje Que me ganó la partida Buffar un murlócula Por el robo de vida ¿No? Buffar un avisario Ahora sí o sí Tendrías que buffar Un diablillo Para aprovechar La nueva carta Al final Pedazo de análisis Que he hecho De una simple carta Virgen Santa Pero bueno Tenemos tiempo ¿No? Y ya por último Este hechizo También de sombras Que es Bueno Este es Solo este Tiene sombras Que esto tendría sinergia Con Tamsin Exánime Y con ledio Bien a oscura Aveas cuerpos En vez de aveas corpus Cuidado con ese juez Sabelati 3 de maná Descubre un esbirro amistoso Para resucitarlo Y otorgarle en vestir Muere al final Del turno Resurrección en brujo Interesante Y resucitar un pepinaco Para que al final Muera necesariamente Solo en vistiendo Entonces Si es un esbirro Con cargar Por ejemplo Un mamporrito Pues podría Ahí montarte Tus posibles OTK Aunque no sé Ya veremos Porque si Tendría en vestir Pero también cargar Pero esto lo suyo En principio Pienso yo Que lo Sería con Últimos alientos ¿No? Con esbirros De últimos alientos Ahora mismo De estándar Las sombras No recuperan El último aliento Porque serían De grito de batalla De ahora mismo Que hay aquí No veo nada Interesante ¿No? Sería más bien Algo con último aliento A ver Último aliento Vale Lo he puesto bien De aquí Nada interesante Rompecascos Si acaso Lo dudo mucho Jabalí de Elwin ¡Hostia! ¿Brujo jabalí? ¿Brujo jabalí? Juegas dos de base Otros cuatro Con... No No llegas No llegas Para ver Últimos alientos De coste alto Ah mira Para 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 brujo fatiga ¿No? Para brujo fatiga Marisco Arisco Esto estaría Bastante tocho Fíjate Lo que pasa es que Brujo marisco Es Necesariamente Inferior a A mina marina ¿No? Y con mina marina No sirve Algo como esto Estaría muy bien Corre pecados Tampoco está mal Eh... Esta Un... Un brujo Últimos alientos Por así decirlo Tocho Donde sí que hubiese sido brutal En su momento En... ¿Cómo se llamaba? La callo En su momento En la cuboloc Dios Eso habría sido espectacular En la cuboloc Con esto Que esta carta Fue buenísima En su momento Que te sacaba El guardia apocalíptico O el señor del vacío Resucitar esto Ahí sería Eso es absolutamente Demoledor ¿No? Pero ahora mismo En estándar Tienen que ser Arquetipos totalmente nuevos Que yo pienso yo Para que esto funcione ¿Vale? Así es que bueno Pero vamos La carta está chula Y puede habilitar Cosas interesantes Que es lo importante Y ya está Eso de guerrero Nada nuevo Por aquí Voy a echar un vistazo Rápido Pero vamos La de los silencios Pues ya hemos visto Que hay un silencio nuevo Que a lo mejor Pueden considerar Que hay que poner control Pero no Nada nuevo De todo lo que hemos visto Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado Si estoy trayendo Estos últimos dos vídeos Review de las cartas Me apetece más esto Que traeros Una de las reviews Extensa Antes que traer gameplay Pero igualmente No significa que hasta que salga Mises no traeré gameplay Puede que sí Así es que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si así ya sabéis Apoyadlo con un me gusta Y nos vemos pronto Un abrazo muy grande gente Hasta otra Tu mundo está condenado